Las ventas minoristas tuvieron en abril su baja más fuerte en lo que va del año. Según el relevamiento mensual que realiza la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron un 13,4% en abril en comparación con el mismo mes del año anterior. De esta forma, se cumplen 16 meses consecutivos en baja para el sector. En los primeros cuatro meses del año, las ventas minoristas ya acumulan un descenso de 12,1%. Durante abril, en los locales físicos, la caída de venta fue del 15%, mientras que en la modalidad online crecieron 0,3%. Los ajustes desmedidos en los alquileres y los costos financieros fueron dos factores de preocupación del comercio, además de las bajas ventas. Hay buenas expectativas por cómo impacten las recientes medidas económicas en el consumo, explicaron desde CAME a través de un comunicado. En abril, las ventas online no tuvieron el empuje de otros meses y subieron solo un 0,3%, con cuatro rubros en alza, ropa y artículos deportivos, farmacias, perfumería y cosmética, muebles y decoración, neumáticos y repuestos de autos. Dos sin cambio y seis en descenso. Las tarjetas recargadas y la necesidad de bajar los niveles de endeudamiento de las familias repercutieron en la venta online, particularmente que es muy dependiente de ese medio de pago, detallaron desde la CAME.